Hola amigos, soy Carlos de parte de API y tengo el placer de estar aquí con un conjunto muy bien conocido que va a tocar aquí en el Pico Rivera Sports Arena. A ver, cuéntanos muchachos, ¿qué es lo que van a hacer este fin de semana? Este fin de semana trabajamos aquí en Pico Rivera después de una larga ausencia de creo casi cuatro años que no estamos aquí en Pico Rivera. Así que a toda la gente de los alrededores le decimos que hay que ir al evento del Grupo Laberinto, además un gran elenco musical. Pero sobre todo Laberinto con los corridos de carrera de caballos, los temas rancheros, los temas románticos y también vamos a ponernos a bailar. Esto se espera el próximo domingo 21 de agosto. ¿Y qué nos esperamos de este evento? Pues se espera todos los éxitos que la gente ha conocido a lo largo de 35 años de ser Laberinto, pero también temas nuevos porque estamos estrenando un disco. Mira, como todos quieren saber y yo también quise saber, ¿de dónde originó el nombre de Laberinto? Bueno, el Laberinto comenzó en un restaurante, no tenía nombre musical, solamente era la variedad musical o el grupo musical del restaurante. El restaurante se cierra en aquellos años y el grupo empezó a trabajar en la ciudad, en los ranchitos, en las bodas, quinceañeras, graduaciones. Y es cuando dicen, ¿cómo le llamamos al grupo? Porque no sabemos cómo llamarle. Entonces, se acordaron los muchachos integrantes del grupo Laberinto que cuando estaban en el restaurante, la gente que quería bailar, que quería cantar, que quería tomar, echarse unos tragos, tenía que pasar un pasillo, una puerta, otro pasillo, otra puerta para llegar donde estaba la música. Y la gente decía, es un laberinto llegar hasta acá. Y de eso se acordaron y de ahí nace el nombre, de ahí nace el nombre como Grupo Laberinto. Que hoy en día, hoy en día ya son treinta y cinco años de llamarse Laberinto. ¿Y usted cuántos años tiene en este grupo? Yo tengo veintitrés años en la agrupación. Digamos que soy, soy el más viejo de esta generación, pero el más nuevo de la generación pasada. ¿Y tú? Bueno, me llamo Alexis López, me dicen el chato. Y pues yo apenas tengo, tengo tres años, fíjate. Bueno, casi tres, dos años y medio ya contando la pandemia. Sin contar la pandemia, creo que seis meses. No, eso es mentira, es un año. Yo entré un poquito antes de que iniciara la pandemia, como dos meses y medio. Y pues aquí andamos echándole ganas desde que comenzamos. Después de un año y medio ausentes, pues aquí andamos con todas las pilas. Siendo un grupo muy bien conocido de tantos años de trayectoria, ¿qué es lo que sentiste cuando llegaste a ser parte de este conjunto? Pues mira, primeramente yo no me lo esperaba, sino que sí trataba de asimilarlo poco a poco antes de subirme al escenario, antes de subirme al camión. Y obviamente entraba los nervios, obviamente entraba la incertidumbre, porque es algo nuevo, es algo nuevo para uno en lo personal. Escuchar un grupo desde que tienes uso de razón, desde que estaba chiquito, por toda la familia, por toda la gente en Sonora que no escucha laberinto, pues no, es de Sonora. Entonces, primero que nada es un orgullo, un orgullo para mí, una responsabilidad muy grande, pero yo pienso que todo el nervio, el nervio más que nada al subirse al escenario se desaparece. Y al momento de estar con la gente... A mí me admira, después de Anto Rupert, de que te acuerdes de todas las canciones que han tocado durante todos estos años. Pues mira, sí es un repertorio extenso el repertorio que tocamos, pero más que nada son los éxitos que pide la gente, las canciones que corea la gente. Tratamos siempre de complacer a las personas que están con nosotros. Obviamente tenemos un show armado desde hace tiempo, pero siempre tratamos de variarle para... Porque hay muchas áreas, diferentes áreas donde se tocan unos corridos aquí, otros corridos acá, otras canciones aquí, otros... Hay canciones, por ejemplo, mucha gente no sabe o no recuerda, o simplemente no lo sabe realmente, que El Laberinto empezó como un grupo tropical. Sí, hay fechas que... He escuchado comentarios de personas, de amigos, de nosotros incluso, pero ¿por qué tocan cumbia? Es que así empezó el grupo realmente. Pero la verdad, el repertorio en vivo es extenso y tratamos de complacer a toda la gente. Pero sin embargo, le pegaron el clavo cuando empezaron con ese tipo de música. Mi primo te puede platicar de esa historia. Bueno, El Laberinto comenzó con Corridos de Caballos en 1991 y hoy en la actualidad son más de 100 corridos grabados. Entonces, no se descubrió el hilo negro, solamente en aquellos entonces creo que nadie se atrevía a grabar Corridos de Caballos. Solamente el señor Antonio Aguilar, que creo que es la más grande leyenda que tenemos hablando de nuestra cultura mexicana. No lo voy a decir regional, pero Vicente Fernández o todo eso. Pero El Laberinto se atrevió a grabar Corridos de Caballos y de ahí viene el auge. Hoy en la actualidad muchos, pero muchos graban Corridos de Caballos. Pero creo que es bonito cuando te dicen ustedes son los pioneros del corrido de carreras de caballos. Ustedes son los que comenzaron todo eso. Inclusive hay un eslogan que lo pusieron unos locutores allá en Puerto Vallarta, Jalisco, en Guadalajara, por allá, que dicen los reyes del corrido de caballos. Y es bonito que te lo digan de esa manera. Pero no hemos descuidado ningún mercado, lo ranchero, lo romántico, lo tropical. Tenemos de todo un poco cuando estamos arriba del escenario. Bueno amigos, hasta tienen una estrella en Las Vegas, en el Hotel París. ¿Cómo la ven? ¿Cómo fue que recibieron una estrella en el hotel ese, pues en Las Vegas? ¿Cómo es que? Bueno, el condado nos buscó por los llenos que tenía o que tiene El Laberinto en la ciudad de Las Vegas. Nos buscó hace años, no se había concretado nada y antecito de la pandemia ya era casi un hecho todo eso. Llegó la pandemia y suspendió todo. Regresamos de la pandemia y fue cuando ya se hizo oficial la estrella que tenemos ahí en el paseo de la fama de Las Vegas, Nevada. Afuera del Hotel París, ahí está. Tenemos el día del Grupo Laberinto, creo que es el 17 de julio. Se me olvida, ahorita me voy a acordar. Se ve que está bien apreciado. Sí, nos va muy bien y nos han llegado muchas cosas muy bonitas. El fin de semana pasada nos dieron la llave de la ciudad de Charlotte, nos condecoraron como el premio a la excelencia. Tampoco hasta la reina de Inglaterra le va a dar la comuna. Fuimos los reyes feos del carnaval. No sé por qué no pusieron los reyes feos, no sé, pero fuimos los reyes feos. Junto la reina del carnaval fue Adamari López y bueno, te digo, han llegado muchas cosas, pero lo mejor de todo es que ustedes nos brinden un poco de su espacio con el micrófono, con sus cámaras y que el público esté en los eventos laberinto. Es el premio más importante que tenemos. Pues aquí lo escucharon amigos, ahora vamos a ir con este señor. A ver, platícamos, platícanos de usted. Pues hola, ¿qué tal? Soy Oscar Gutiérrez, el borre vocalista del Grupo Laberinto y aquí andamos. Aquí andamos contentos, gracias a ustedes por darnos el espacio. Y a la gente de 35 años que siempre ha seguido al laberinto y que sigue apoyando al laberinto y a la gente que se está uniendo al laberinto. Porque hay muchos jóvenes y nos da mucha alegría ver en los bailes, en los eventos que corean los niños, las canciones que las piden, que se suben a cantarlo con nosotros. De verdad, gracias, gracias por seguir al Grupo Laberinto y aquí estamos para otros 35 años. Bueno, ¿y usted es uno de los cantantes? ¿Qué es uno de los elementos? Vocalista. El vocalista, eso mero. ¿Cuánto tiempo tiene con el...? Tenemos siete años aquí. Ya siete años. Ya siete años aquí. Es un veterano. Ya tiene sus tenates aquí, encolgados, ¿no? Es un veterano. Se puede decir, y este, vocalista, guitarrista, compositor y de lo que sea. Últimamente, ¿cuál es la otra canción que compusiste? Eh, está, pues ahí, un corrido de caballo que se llama La Divino, Fuera del Ser y también ahí, hay canciones como Amigo y Como Amante, canciones... Se nota que les usan ya los carreras de caballo. ¿A poco cuesta? No, son varias. Sí, ¿no? Y a las mujeres y al amor y desamor y todo. Definitivamente. Es que nos dan duro en el corazón, entonces hay que componer. Definitivamente. Así es. Se alborotaba la gente, allá por Atlanta, Georgia. Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria. Tomé récord en su nombre. De Adán y Jesse Espinosa. Este es Laberinto, una agrupación de Ciudad Obregón, Sonora, México, que tiene 35 años de carrera artística, 40 discos grabados. Y esto es lo más nuevo. El Fuera de Serie viene encabezando la producción que se llama de la misma manera, Fuera de Serie. Y la gira se llama El Fuera de Serie. Presentándonos por todo Estados Unidos y por todo México. Le decimos que Laberinto este domingo se presenta en Pico Rivera Sport Arena. Un gran elenco, pero sobre todo Laberinto cantando sus éxitos. El Indio Enamorado, Miolescencia a los 40, en la Barra de Vieja Cantina. Tiene una patita blanca y muchas, muchas, muchas historias más. Los esperamos totalmente confirmado. Y por supuesto, vamos a escuchar lo más nuevo. Lo más nuevo es el Fuera de Serie y otros temas que te van a llegar al corazón. Laberinto, Laberinto en el área de California. Por supuesto, los reyes del corrido de caballos. Pico Rivera, allá nos vemos con el grupo Laberinto. Si, referente a Laberinto, si estuvo la semana pasada. A mí me encanta la música de Laberinto porque siempre es de carreras de caballos. Y yo me encantan los caballos. ¿Es la primera vez que vinieron aquí? No, 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 para nada. Laberinto tiene tiempo viniendo. Tenía dos, tres años que no venía. Pero, por su agenda tan ocupada. Pero es un grupo que lo seguimos mucho. Yo soy seguidor de Laberinto. Sí, claro. Buenas tardes. Aquí andamos en el Pico Rivera. Mirando a mis paisanos de Laberinto. A eso vine, a ver a Laberinto. Eso, veo. Ya. Nosotros entrevistamos el otro día a Laberinto allá en este, allá por este Burbank. Sí. Y la mencionaron que le iban a invitar. Y dice, ¿qué es la invitada? Oh, sí. Gracias, sí. Sí, muchas gracias. Sí, es que años tengo queriéndolos ver. Sí. ¿Verdad? Y pues he ido a Sonora, pero no me ha tocado verlos allá. Entonces, lo bueno es que andan aquí. Sí, es lo que está jalando la gente ahorita en Laberinto porque eso es novedad. Claro, claro que sí. Tienen bastante tiempo que hicieron muchos éxitos. Entonces, hay que apoyar. Si quiera me veo, espera un segundito. Hay que verlos todos, ¿no? Ya. Ahora sí ya. Hay que apoyarlos, ¿no? Hay que apoyar a nuestros paisanos. Ya. Sí, así es. Y eso es lo que me trajo. Se alborotaba la gente allá por Atlanta, Georgia. Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria. Lo más récord es su nombre, de Adán y Jessy Espinosa. Grupo Laberinto le presenta lo más nuevo, 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 que se llama el fuera de serie de la producción número 40, titulado de la misma manera, el fuera de serie, viene encabezando esta producción. Se lo recomendamos. Y todo esto y más, sobre todo las canciones de Catálogo, El Indio Enamorado, Mi Adolescencia a los 40, El Choco Galindo y muchos temas más. Lo vas a escuchar totalmente en vivo. Este domingo 21 de agosto en Pico Rivera Esporadera. Después de una larga ausencia, el orgullo de Sonora México llega con todos los corridos de carreras de caballo. Los esperamos. Un gran elenco. Un gran elenco. Lo reencontramos a toda la gente. Vámonos, vámonos con el grupo Laberinto. Ya lo vemos. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda el grupo Laberinto. Y queremos enviarle un saludo muy especial para nuestros amigos de API. Y también recordarles a todos ustedes que nos vayan a seguir en todas las plataformas digitales, en todas nuestras redes sociales, como Grupo Laberinto Oficial. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en todas partes. Grupo Laberinto Oficial. Que no se les olvide el orgullo de Sonora. El grupo Laberinto. Laberinto. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Y tellos! Y dice... Oh...